Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y hoy lo que vamos a hacer es hablarte de una comparativa calidad de imagen Tenés el Google TV Tenés el Chromecast 4 con Google TV y querés saber si el Google TV Streamer te ofrece mejor calidad de imagen Sabés que tiene mejoras Sabés que tendrás un puerto Ethernet cableado Gigabit por si querés conectar el dispositivo mediante cable Sabés que tendrás 4 GB de RAM vs 2 Sabés que tendrás 32 GB de almacenamiento vs 8 Un control remoto un poco más grande con una tecla personalizable Esas ventajas ya las conoces También sabrás que tenés una tecla para localizar el control remoto que viene más adaptado para domótica Además que está preparado para la inteligencia artificial Gemini y que trae Google TV bajo Android TV 14 vs Android TV 12 en la fecha de lanzamiento en la fecha que estamos realizando este video Octubre del 2024 Ahora bien, todo eso está perfecto Lo conoces Pero, ¿te ofrece mejor calidad de imagen? Sabés que en la teoría tendrás En ambos 4K, Dolby Vision, HDR10+, HLG, HDR10 60 fotogramas por segundos Dolby Atmos en ambos No hay compatibilidad con DTS Todo eso lo sabés Pero si vamos a la práctica vamos a analizarlo en un TV En el mismo TV que va a estar exactamente configurado Cómo se ve este dispositivo y cómo se ve la imagen en este otro Algo básico que cualquier usuario de Pasatiempo Digital querrá saber ¿Te interesa? Acompáñame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, aquí estamos ya conectados con ambos dispositivos a nuestro TV Aquí tenemos el Google TV Streamer 4K y aquí tenemos en la otra entrada HDMI del mismo TV el Chromecast con Google TV Vamos a analizar calidad de imagen en ambos dispositivos Los dos están perfectamente optimizados para tener la mejor calidad de imagen y vamos a analizar por ejemplo imagen en 4K HDR Vamos a comenzar primero con el Chromecast 4K con Google TV Vamos a ver qué tal es la calidad de la imagen en todo lo que sea 4K HDR Muy bien, buscamos ya la fuente, el origen, ahí está el input, el Chromecast 4K con Google TV y vamos a ver qué tal es la calidad de la calidad de la calidad de la imagen en todo lo que sea 4K HDR y vamos a ver qué calidad de imagen nos consigue por ejemplo en YouTube Para ello vamos a buscar un contenido que ya tenemos identificado para poder hacer una comparativa bien pero bien justa Ahí estamos, Chromecast 4K con Google TV Aquí tenemos la calidad de la imagen que nos consigue este dongle oficial de Google Como ves, la calidad de la imagen siempre lo hemos dicho nosotros que nos dedicamos a esto que tiene una iluminación tiene un toque distintivo muy especial en lo que es iluminación El Chromecast 4K con Google TV siempre se caracterizó Inclusive comparándolo con la aplicación nativa de Google que traen todos los TVs siempre nos ha gustado mucho como se ve en el aspecto del HDR en su iluminación, en su colorido Las dos ramas de la imagen están perfectamente logradas en un gran equilibrio, en un TV Box que no es un Setup Box, es un Dongle que la verdad que nos encantó en todo el periodo que lo llevamos analizando ya van cuatro años todavía sigue teniendo actualizaciones y está muy pero muy vigente Ahora, la gran pregunta de todos nuestros suscriptores de todos los que siguen nuestro canal fanáticos de poder ver el entretenimiento en la mejor calidad de imagen es a ver pasatiempos sabemos todas las diferencias todo lo que les marqué en la introducción del vídeo todos sabemos que el Google TV Streamer es mejor en hardware que el Chromecast 4 con Google TV pero su calidad de imagen es mejor se nota la diferencia realmente bueno ahí te lo vamos a mostrar vamos a testear el mismo el mismo contenido vamos a verlo ahora nada más que desde el Google TV Streamer 4K con ustedes aquí está la imagen ¿Qué podemos notar? bueno a simple vista sin tocar nada porque no hemos tocado en ninguna configuración podemos notar una imagen más equilibrada no tan saturados los colores no hay un trabajo idéntico a lo que conseguía el Chromecast 4 con Google TV en cuanto a ese realce potente de la iluminación y del color sino que es otra onda es otro tipo de configuración la que conseguimos colores más sobrios más equilibrados ahora bien ¿Cuál de los dos es mejor? eso va en gustos eso va en gustos como aquellos que por ejemplo eligen un TV Samsung sabiendo que hay mucha saturación del color los rojos son bien vivos bien vibrantes bueno así es el Chromecast 4 con Google TV en cambio hay otro sector del público que le gustan los colores más apagados por así decirlo pero no en el mal sentido de la palabra sino más neutros más equilibrados más sobrios como los televisores TCL bueno así es el Google TV Streamer 4K no es la misma calidad de imagen no no es el mismo perfil del color el que trabaja el Google TV Streamer que el que consigue el Chromecast para nosotros a ver eso depende del gusto pero te tengo que decir que hay diferencias sí hay diferencias es muy pero muy relativo ya que el tema del color el tema de la calidad de la imagen el tema de la saturación de los colores lo vibrantes que se ven los negros lo profundo o no todo eso depende de los gustos acá estamos en el Chromecast 4 con Google TV mostrándote todo lo que sea realce de negros contrastes altos ganancias de blancos como ves es una imagen muy potente no pasa desapercibida es un color que realmente llama la atención si me preguntás a mí particularmente soy de optar por este tipo de imagen donde los colores sean penetrantes bien vivos bien profundos donde no pasen desapercibido ninguna gama cromática así que a mí si me preguntás me gusta más la calidad de la imagen del Chromecast 4 con Google TV ahora bien esto ¿se puede configurar en el Google TV Streamer y dejarlo exactamente igual que el Chromecast? no ¿se puede asemejar? sí pero no igual porque el tratamiento de la calidad de la imagen depende del dispositivo es muy buena la calidad de la imagen que nos consigue el Chromecast 4 con Google TV no lo vamos a negar y la calidad de la imagen que consigue el Google TV Streamer es muy buena también pero es distinta acá te lo estoy mostrando lo estás viendo con tus propios ojos no te lo estoy contando lo estás pudiendo apreciar con estos demos que estamos testeando aquí en el canal para que puedas tomar una decisión si me preguntás a mí si yo fuese un usuario común y corriente por mis gustos personales yo no cambiaría la calidad de la imagen yo no cambiaría no pasaría del Chromecast 4 al Google TV porque en calidad de imagen son muy similares aunque a mí me gusta más cómo lo maneja y cómo trata la iluminación y el color el Chromecast 4 con Google TV le da más preferencia a la iluminación a los colores pero otro tipo de tonalidad otro tipo de matices se pueden ver en la calidad de imagen que ofrece el Chromecast 4 ahora bien esto como siempre te digo depende de los gustos del grado de personalización que a vos te gusta en la imagen por lo tanto es una decisión totalmente personal nosotros cumplimos en darte nuestra humilde opinión pero aquí no hay tecnicismos ni hay nada que yo te pueda hacer totalmente taxativo y decirte esto este es mejor que el otro depende de tus gustos acá lo estás viendo mismo televisor mismas configuraciones distintos dispositivos mismo demo todo igual la diferencia está en el tratamiento que hace el hardware con su placa de video y con el software que trae incorporado cada uno de estos dispositivos no te olvides que la versión del sistema operativo también influye para poder tomar una decisión aquí estamos Google TV Streamer muy buena calidad de imagen pero te tengo que decir que el Chromecast tiene ese toque especial en todo lo que sea iluminación en todo lo que sea colores que a nosotros la verdad que nos llama mucho mucho la atención y nos gusta muchísimo de ese dispositivo ahora bien la decisión es tuya cuál tiene mejor calidad de imagen eso lo decidirás vos con tu opinión personal no dudes que ambos son excelentes dispositivos en cuanto a calidad de imagen pero el gusto personal acá influye muchísimo acá estás viendo imagen tratada por el Google TV Streamer 4K sin HDR estándar esto es imagen estándar sin HDR y como podés comprobar no habrá tanta diferencia con lo que consigue el Chromecast 4 con Google TV y eso se debe a que el tratamiento del HDR que trae este dispositivo el Chromecast 4 con Google TV es totalmente diferente a lo que trae el Google TV Streamer son placas distintas inclusive habíamos testeado ambos traen Wi-Fi 5 para nosotros el Chromecast 4 con Google TV tiene mejor tratamiento del Internet que el Google TV Streamer por lo menos en estas fechas en esta versión de firmware que están manejando ambos como ves en SDR no hay tantas diferencias la calidad de la imagen es muy pero muy similar pero en lo que sea 4K HDR sí que hay diferencias ahora bien la decisión será tuya te quiero leer en el sector comentarios cuál es tu opinión cuál te gustó más si te gustó el video dale me gusta danos un súper gracias que siempre es un buen aliciente para poder seguir ofreciendo videos de alta calidad y si te gusta lo que hacemos en Pasatiempos Digitales suscríbete lo que es mejor hacete miembro para disfrutar de todas las ventajas que te damos de videos personalizados sólo para vos por ser miembro de este canal muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en una próxima ocasión chau chau te gusta la tecnología te gusta lo que hacemos en Pasatiempos Digitales un canal dedicado al entretenimiento y a las soluciones digitales si es así te invitamos a apoyar y a unirte como miembro del canal actualizamos las membresías contamos con dos planes el estándar tenemos insignias de fidelización y emojis personalizados que podrás usar en los comentarios y mensajes del chat en vivo así como menciones a los miembros en el plan premium contarás con el acceso al catálogo exclusivo de videos y shorts que están destinados únicamente para miembros con soluciones y ayudas digitales así como un acceso anticipado a aquellos videos que se harán públicos en el futuro si te gusta lo que hacemos en Pasatiempos Digitales es momento de unirte al canal como miembro aquí te dejamos en la descripción el link de esta manera nos estarás apoyando para poder ofrecer más y mejores servicios a toda la comunidad te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!